¿Qué tal Aniquiladores? Soy Ruben Tai y hoy os voy a enseñar en el seminario en el que estuve de Maravilla Martínez un crack campeón del mundo de boxeo. Enseñó cosas muy básicas pero muy efectivas. A continuación lo podréis ver, recordad suscribiros y darle al like. Vamos a por ello. No hace parte de ser muy inteligente de afuera. Hace parte de cómo generar una inteligencia adecuada para esto. Para que después se pueda controlar. La inteligencia de acá se la puede llevar a otro lado. Hacia un lado y hacia otro. Ahora, con las manos que vienen por detrás, con las manos que vienen detrás. El amago es un estímulo. A cada estímulo hay una reacción. Yo no sé cómo va a reaccionar el rival. Entonces, como sé que sí o sí va a haber una reacción. Yo lo que no puedo hacer es esperar esa reacción en distancia. Lo que hizo bateado mal. Lo que hizo mal, el boludo lo hizo mal. Eso es lo que les digo, pero lo hizo mal. Hace todo bien bateado, que no se hace. O sea, justo ahí, el boludo hizo amago amago. Y se quedó esperando por eso. Todavía no tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer? A cada estímulo va a haber una reacción. Si nosotros accionamos. Es decir, si nosotros somos los primeros los que tomamos la decisión. Yo quiero que ustedes tengan, como decía recién, que haya actividad. Amagamos arriba y amagamos abajo. Amagamos arriba y amagamos abajo. Amagamos abajo y amagamos arriba. Eso. Y el amago exagerado. Ambuloso, se dice. El amago es exagerado. El amago es grande. El amago es peligroso, chicos. Dos. 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 Uno. 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 El avión, elasam, no lo declassaron. Ustedes lo dejan. El avión, lo agregamos, lo agregamos hacia arriba. Eso. Menos gasto, menos gasto. Uno. Asagamos al crochet, uno a dos el crochet con la mano delantera. Unou. 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 Tengo muchos años de deportes, tengo 30 años de boxeo, pero tengo 40, o sea, en total tengo 49 años, bueno, tengo 41 años o 40 años en total de deportes. Tengo de boxeo desde que nací en mi familia había. Yo no boxeaba, pero era seguidor del boxeo, era fanático del boxeo, de boxeadores, entonces yo en boxeo nosotros aprendía. Sabía lo que eran los golpes, sabía quién era bueno, quién era peligroso, sabía quién era entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Pero, después, lo que tengo en el espíritu este, yo quiero ganar, ganar, ganar y después volver a ganar. O sea, yo no quiero perder nada, porque hay deportes. Después lo demás me importa mucho. Pero el deporte, cuando es deporte, quiero ganar, siempre, siempre. Yo soy el típico tipo que se juega al fútbol con mi madre, primero le parto las piernas, ¿me entiendes? O sea, primero, primero ganar y después pego. Ahora, cuando empecé a boxear, entendí, chicos, entendí que lo primero es la salud. Parece una abuela hablando, pero lo primero es la salud. Uno cree que lo primero es como que, ah, claro, este es el mejor knockout del año, del año 2010, el sexto mejor knockout de la historia. Y así todo, yo le digo, ¿qué es lo mejor? Lo más importante y lo mejor es que no te peguen. Ustedes, siempre que ustedes no le peguen, siempre que no le peguen, van a ver que acá salen ganando. No recibir golpes en boxeo es ganar, ¿me entienden? Tengo 30 años de boxeo, entienden perfectamente lo que digo, el triunfo mío es ese. Es poder hablar, poder entrar en una conversación y que mi cerebro funcione, que mi habla también, que mi locuacidad también esté activa, esté bien, esté espaginado, ¿me entienden, no? Entonces, el triunfo mío, chicos, es eso. No es haber ganado títulos, no es haber ganado combates. Que está bueno, está bueno ganar, sí, está el mismo, pero lo mejor es que no te peguen. Yo aprendí y entendí y comprendí que en el boxeo hay que pagar el precio más bajo posible. Yo pagué un precio súper bajo, súper bajo. Tengo 97 puntos en este ojo. De varios cortes y varias cinturas, interna y externa. Tengo 39 puntos en este ojo. La nariz fracturada, mil pedacitos. La mandíbula rota, 250 partes también. Luzada acá varias veces, que sale sola. A veces estoy comiendo y dicen que sale, me va la mierda. Los dientes de arriba, fracturadas en sus raíces, los dientes de abajo como un piano roto. Acá en la parte de atrás de la boca, un día tenía un bucal que era muy malo y cerca de 200 puntos me tenía que hacer. No me pudieron coser porque tardé 10 días para ir a la clínica. Había pasado 10 días y estos puntos, no me lo pudieron hacer porque tenía fracturada, además tenía fracturado dos costillas. Es decir, pagué un precio alto. Vale, pagué un precio. Y así todo, así todo, estoy de puta madre. Estoy bastante de puta madre. ¿Qué tengo? Lesionada la rodilla, lesionada la mano. Mientras no sea el coco, mientras no sea esto, lo demás lo negociamos. Yo, yo, bueno, lo demás te lo negocio. La rodilla, ahí me pongo una prótesis y voy piloteando. Ahí tienen que poner una prótesis. Tengo tres operaciones acá, tengo siete operaciones en total. Es decir, chicos, yo las saqué baratas. Y estoy todo chocando, ¿me entienden? Entonces, ojo al parche con los golpes que dejan sus secuelas, deja sus consecuencias. He visto libras por libras, he visto leyendas, gente, leyendas que su mamá le cambiaba los pañales a la edad mía. A los 52 años, yo tengo 50, 49. Pero es lo mismo, 49, 50, 51, es lo mismo. La mamá le cambiaba los pañales. Es súper triste ver eso. El precio que hay que pagar acá es el más bajo. Hay que, ¿qué hay que hacer en el boxeo? No recibir vueltas. Y después de ahí te lo negocio, lo demás. Lo negociamos. Ahora, sabiendo eso, gente, tienen una vida entera. Acá tienen un gimnasio que es un templo. Este es un templo maravilloso. Acá uno se puede preparar para ser realmente indestructible. Entrénense, prepárense, de verdad, para ser indestructibles. Y después ahí adentro de lo rey peleen como si fueran indetectables. Ese es el término. Indestructible la preparación, indetectable el modo, la manera de encargar el combate. Y afuera, afuera, afuera tiene que ser inmenso, chicos, afuera, porque afuera están los pelitos. Cuando uno pisa la calle y sale de la calle, ahí afuera tienen todo para destruirse la vida muy rápido. Todo para tomar el mal camino o los malos caminos. Y si no, hay un montón de posibilidades de hacerse mierda. O sea, un montón de posibilidades de la vida destruirse la vida. Pero, ¿saben qué? También hay un montón de posibilidades. El precio ya lo estaba pagado. Yo podía haber dicho, ya estaba, dos cinturonotiliarios. O sea, no, dos. O sea, el que yo quería el sueño mayor, lo multipliqué, lo dupliqué. ¿Sabes qué? Dije, que ahora quiero tres. Y al poco tiempo gane tres. Y dije, ahora que tengo dos cinturonotiliarios. Gente, me retiré con nueve cinturonotiliarios. ¿Entendés? No lo diré con un número microtórico. Nueve. Nueve cinturonotiliarios. ¿Cómo se gana? Nueve. ¿Parece imposible? Por supuesto que parece imposible. ¿Sabes cómo se logra? Queriendo mejorar lo que ya tenés. Nada más. No hay que hacer cosas extraordinarias. Para hacer algo extraordinario hay que hacer las cosas chiquititas del día a día. El entrenamiento, llegar a horario. El desayuno, desayunar bien. Dormiento, vivir bien. Levantarme a la hora correcta, a la hora idónea. Llegar a tiempo. Llegar, estar bien público. Estar cerca de la categoría siempre. Estar bien en peso. Estar bien alimentado. Bien hidratado. Es decir, las cositas pequeñas, chiquititas. Las del día a día. Las que tenés con las habitaciones. De manera extraordinaria. Yo para eso soy un crack. De verdad. Yo para eso soy un crack. Hago todo chiquitito. No me pidan cagar. Cosa gigante por las aguas. No sé hacerlas. Pero las chiquititas. De las aguas de manera extraordinaria. Cuando mirás para atrás. Yo la miro para atrás de 49 años. Miro para atrás porque no gané 10 turnos mundiales. Porque me quedaba una baliza. Porque si no hubiese ganado 10 turnos. De verdad. Porque si no, yo hubiese seguido e iba a por 10 turnos mundiales. Y digo, o 20, o 25, o 30, da igual. No. Se pongan frenos. No empeñen la vida. No rifen la vida. No regalen, chicos. No regalen ni rifen la vida. Tenemos una vida. Tenemos la fortuna de haber caído en un país. Que entre España es el mejor país del mundo. No tengo la menor duda. Con otros 60 y pico de países. No existe país en el planeta que sea mejor que este. Para vivir mejor que España. Mira que soy argentino y amo un país. Nada. No tenemos ni para empezar en Argentina. No tenemos ni para empezar porque no. Porque no. Porque está más llevado. Y acá hay otra mentalidad. Son más avanzados. Son más inteligentes. Ustedes viven bien. Le dan mucho adrigo. Pero bueno. Vives bien. Vives bien. Pero es decir. Usted es un país. Un país que es maravilloso. Aprovechenlo. Porque si no son ustedes. Mañana un chiquito que está esquivando misiles. En la franja de Gaza. Que está viendo como un misil que se llevó a puerta. Toda su familia. Ese chiquito. Por ahí se convierte en el o más. ¿Sabes por qué? Porque no tiene nada para perderlo. Y ese chiquito capaz te arrasa y es el dueño del planeta. Y si es ese pibito que está allá. ¿Por qué no pueden ser ustedes? ¿Por qué no lo pueden ser? ¿Por qué no lo pueden ser? ¿Por qué no lo pueden ser? ¿Nosotros podemos ser? Por supuesto que sí. Ahora. Hagan que esta vida valga. Hagan que valga la alegría. No la pena. No es así. Así que valga la pena. No es así. Así que valga la alegría. Y hagan que esta vida sea una verdadera maravilla. Gracias chicos.